Hola, soy Paco y esto es 30K Coaching. Como sabes, Sandra está disfrutando de un mes de vacaciones, así que me ha pedido que venga a hablarte muy brevemente de una de las más duras emociones destructivas, el orgullo. El objetivo de este microentrenamiento es que aprendas a reconocer el orgullo cuando lo experimentes, así que presta atención a la explicación de Matthew Ricard al respecto. El orgullo puede presentarse de modos muy diversos como, por ejemplo, negarnos a reconocer las cualidades positivas de los demás, sentirnos superiores a ellos o menospreciarlos, envanecernos por los propios logros o valorar desproporcionadamente nuestras cualidades. A menudo, el orgullo va de la mano de la falta de reconocimiento de nuestros propios defectos. Ahora que sabes qué es exactamente el orgullo, ve a la sección de comentarios y cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste esta emoción? Me encantaría leer tus experiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!